Capítulo 7 La lucha de Eris Tengo que confesarte algo Deberá estar conmigo, ¿no? Te dije que tenía una familia Pero no es así Era una mentira Soy un mentiroso, Rose Lo siento No importa, Aubrey Me alegra oírlo Porque me temo que vas a tener un poco de trabajo que hacer Antes de llegar a mi lado de la sala de máquinas Las mentiras Lo haré, claro Menuda sorpresa ¿Dónde tengo que ir? Ábrete paso hasta la sala de máquinas de la zona Tendrás que encontrar un modo de llegar al otro lado de... ¡Mierda! ¡Las conexiones eléctricas, Benny! Oye, Rose Tengo que ir a arreglar esto Vuelvo en un suspiro ¿No? ¿No qué? ¿Obry? ¡Obry! ¡Qué bien! Vale, este sí que parece mucho más caótico Más que nada porque sí, algunos están desmembrados y tal Pero aquí es como... No sé, ¿cómo estás haciendo? No me lo esperaba Vale, otra vez Otra vez No ha salido bien Rose, ¿estás ahí? Rose Sí, sigo aquí, Obry He podido cruzar la sala de máquinas ¿Ahora qué? Más adelante está el control de hidráulica y presión La bobina de distribución está haciendo hervir los depósitos de almacenamiento Así que tienes que reducir la presión para que las puertas de seguridad se abran Encuentra las válvulas de presión, Rose La presión tendría que descender al girarlas Vale, encontrar las válvulas para reducir la presión Entendido Lo estás haciendo genial, Rose Ya casi estás ahí Vale Hablamos en un momento Vaya, me maravilla Vaya, me maravillo ante los nuevos modos de decepcionarme que encontráis Se supone que los cables de transparencia de CAP No deben de ir conectados al sistema de control de corriente Barra R De los cables en caja no significa que deban ir conectados ahí Los dos sistemas funcionan en frecuencias totalmente distintas Es una nota de Obry Lo que significa que todas las lecturas de energía que hemos recogido hasta la última inspección No sirven para nada ya que los valores se han visto afectados Como se supone que tenemos que mantener el funcionamiento del lío Si estéis a perder nuestras oportunidades de recoger medidas precisas Este martes a las 9 hay una sesión de revisión obligatoria de cables y sistemas Cerraremos lo que sea necesario hasta que todo el mundo tenga un conocimiento profundo de las conexiones de cableado necesarias Abre aquí un departamento de tecnología de visión de mantenimiento Aquí ¡Vamos! ¡Te lo has ganado, Benny! ¡Te lo has ganado! ¡Obry! ¡Años de...! ¡Obry! ¡Oh! ¡Nícola! ¡Obry! ¡El héroe del día, Benny! ¡Obry! ¡Tu radio! ¡Obry! ¡Lo conseguiste, Rose! ¡Todos mis sensores están en verde! Las puertas de seguridad deberían abrirse Solo un obstáculo más y podremos salir de este barco infernal De acuerdo, un obstáculo más ¿Qué viene ahora? Bien ¿Te acuerdas de la bobina de distribución electromagnética enorme que funcionaba mal? Es... ¿Sabes qué? Hay cosas que es mejor verlas por uno mismo ¡Ven! ¿Dónde entran? ¿Dónde entran? ¿Dónde entran? La bobina de distribución electromagnética de gran tamaño Casi mejor lo llamo Fred ¡Oh, mierda! No te preocupes, aquí estás a salvo Deberías estar bien Deberías estar bien siempre que no te expongas directamente a la onda de choque Es bueno saberlo Deberías ser capaz de verme Estoy en el edificio alto a tu derecha ¿Me ves aquí en la ventana, Rose? No importa ¿Ves el edificio en llamas a lo lejos? Ahí es donde encontrarás el dispositivo de desactivación de emergencia Espera ¿Allí a lo lejos? ¿En el otro extremo? Correcto ¿Quieres que corra aquí mientras que el cacharro electromagnético ese va friendo el sitio este cada dos por tres? Correcto Había estado pensando sobre esa parte Si te parece bien, abriré la puerta de la izquierda e iré a esconderme en una esquina un rato, ¿vale? Por supuesto No me gustaría tenerte gritándome al oído No, 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 no Llegó a lo mejor. Llegó a lo mejor. Llegó a lo mejor. ¿Se acabó? ¿Cómo voy a saberlo? He tirado del puñetero trasto. ¿Ha funcionado? Espera un momentito. Creo que sí, Rose. Gracias al cielo. No me lo creo. ¡Lo has logrado! ¡Voy a vivir! ¡Qué bien! ¡Obry! ¡Obry! ¿Y si por fin salimos de esta maldita cosa? Ya va siendo hora. Usa la pasarela de metal de tu izquierda. Deberías llegar aquí arriba, al control central. Ya sé que te he dado las gracias, pero sería bonito poder hacerlo por fin en persona. Voy de camino, Obry. Ahora nos vemos. Quiero ver que... A ver. Espero que Obry conozca un atajo para salir de esta cosa. No me gusta volver por donde he venido. Pues no. No me gusta volver. No me gusta volver. ¿Obry? ¿Dónde estás, Obry? ¡Vámonos! Sería divertido si no fuese tan terriblemente deprimente desde mi traspaso del departamento de meteorología hace 8 meses. No he realizado ninguna comprobación de mantenimiento que no haya revelado fallos graves en el sistema. No pare de escuchar que si problemas de seguridad aquí o problemas de seguridad allá, si fueseis capaces de mantener la sala de máquinas en funcionamiento durante una semana sin que ocurriese ningún desastre nuevo, entonces podríamos conseguir el presupuesto para solucionar vuestra panolla de seguridad laboral. Para los interesados, el funeral marítimo de vuestro compañero Michael Jensen se celebrará el miércoles a las 2. Eso es todo, Obry King, Departamento de Tecnología y Visión de Mantenimiento. ¿Dónde coño está...? Está muerto ya, es del pasado. ¡Vamos, Obry! ¡Vámonos ya! Lo he visto. Pero ponen música dramática. Venga, vamos a abrir a ver. Mira, te vas a ir. ¡Obry! Es Benny. Coño, me alegro de ver a Benny. Están del equiláforo en el que está atrapada. ¡Me cago en su puta madre! ¡Hola! ¡Rousy! ¡Obry! Que me caigas de puta madre Joder Que susto a mi tío He intentado decírtelo De veras que sí Soy un mentiroso Rose Lo he escuchado todo Hasta la última palabra Desde que subiste a bordo Desde tu primera conversación con Aida Hasta las últimas palabras que pronunció Incluso escuché tu conversación con Nicola Obre ¿Qué? No era el cierre de emergencia de Tesla Lo que interfería en las emisiones de tu hermana Eso era otra mentira Era yo ¿Por qué? ¿Por qué? Ella me lo robó todo Lo tenía todo Tenía su atención Tenía su respeto Pero Ella me lo robó Yo era alguien a bordo de este barco Pero ahora Pero me metí en el mantenimiento Ahora ha llegado el momento de recuperar lo que era mío Empezando por esto Si haces eso Si haces eso Te mataré ¿Eso es una promesa, Rosie? Palabra de honor ¡Ay, qué mona! ¿Te olvidas de que Del mismo modo que dirigí la energía exótica del quirófano hacia tu hermana También la estoy dirigiendo hacia ti Aquí mismo? Así que date prisa Esas cosas llegarán en cualquier momento Ven y te hará compañía mientras mueres Yo por el contrario usaré esto para salvar la situación y recuperar lo que fue mío Inspira Es... Pira Es que hay uno aquí Ah, pues no, solo... Qué jodida, eh Ay, no, había abierto No puedo correr, eh Apenas No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Cierra los ojos, Rose Cierra los ojos Todo va a ir bien Se han marchado Todo va a ir bien Apenas washing Apenas Avenas Cięcy Pico Ainen Acabas Tengo Pin Tengo 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 Gracias.